hola qué tal amigos y seguidores del facebook muy buenas tardes espero que estén muy bien en este día viernes se llevó el fin de semana muy esperados por muchos y bueno para los que les toca descansar sobre todo verdad les deseo al máximo que lo disfruten igual para los que trabajan también este día les quiero comentar en lo que me encuentro estoy trabajando una historia súper interesante tiene que ver con un servicio comunitario y es el caso de la pequeña yasmín y amin es una niñita de apenas 10 años de edad que está pasando por un momento muy difícil muy duro de su vida ella reside aquí en la ciudad de dalton esto es al noroeste de atlanta aquí ya casi buscando la frontera con tenesí y este es el hogar de esta familia vamos a mostrarles ellos residen aquí en esta en este hogar y la pequeña yasmín ahora mismo está apelando al buen corazón de nuestra comunidad para conseguir ayuda vamos a pasar por ahí para que podamos conocerla de primera mano y podamos saber de quién estamos hablando ella es yasmín aquí estamos con su mamá y su papá miren por acá puede verlo hola yasmín cómo está princesa bien dice la niña a ver y vamos a que nos cuente un poquito la mamá cuéntenos cómo está la situación de la niña que es lo que más necesita ahora de parte de nuestra comunidad pues de parte de la comunidad necesitamos que nos apoyen a este a los gastos médicos que vamos a tener que viajar debido a su condición que ella tiene y aquí en la planta ya no le pueden hacer nada este me han recomendado que tiene que tenemos que viajar a persilvania debido a los gastos de lo que necesitamos porque de económicamente pues no estamos este como ven la niña ya desde tiene nueve años padeciendo esa condición pues todo cambió cuando este dijeron aquí en atlanta que ya no pueden hacer nada por ella que la tenemos que llevar a persilvania y pues ahí sí se nos cerró el mundo porque pues para persilvania viajar a persilvania pues no estamos económicamente bien trabajamos muy poco debido a que la tenemos que llevar varias veces atlanta mi esposo y yo de cuando nos toca citas pues no podemos trabajar porque como yo no sé manejar pues él es el que me tiene que llevar entonces cuando dijeron que tenía que llevar a la persilvania desde diciembre este que estuvo la niña hospitalizada en atlanta en el en el hospital es de estar estaban trabajando las trabajadoras sociales de aquí de atlanta con la trabajadora social de persilvania para ver si cual medica y podía agarrar si el médico y de aquí podría pagar la mitad y el médico y de persilvania podría pagar la otra mitad pero no llegaron a ningún acuerdo porque el médico y de aquí no quiere pagar nada ni el médico y de persilvania pues se nos hace muy difícil porque es que dicen que nos tenemos que ir a vivir a persilvania o tenemos que durar por lo menos unos tres meses que uno de los dos se empiece a trabajar para poder agarrar el médico y de persilvania pero como le digo económicamente no estamos se la están viendo muy difíciles han sido meses bien duros verdad los últimos sobre todo me imagino con este tema de la pandemia que les toca a ustedes siempre la mayoría gente trabajando menos o sea menos ingresos este permítame para las personas que recién se están conectando ahora estamos presentándoles el caso de la pequeña yasmín yasmín es una niña hispana de nuestra comunidad que tiene una condición médica especial y ella requiere un tratamiento así como dijimos verdad un tratamiento urgente un tratamiento especial lastimosamente como todos sabemos el drama que enfrentamos las familias de inmigrantes aquí en eeuu el tema de los seguros el medicaid todas esas cosas se complica siempre para para nosotros y yasmín no es la excepción lastimosamente pues ha estado en un dilema por el cual quien cubre los gastos médicos no hay fondos no hay recursos no hay quien quien se haga cargo de eso y por eso tienen que ellos viajar a otro estado se han visto la necesidad de viajar a a pensilvania y triste realidad es que cuando no hay dinero verdad no se puede hacer nada entonces por eso estamos haciendo este vídeo hoy para mostrarles el caso de ellas y apelar al buen corazón de toda nuestra comunidad latina para que podamos ayudar ninguna ayuda está de más desde un dólar cincuenta cien veinticinco lo que dios ponga en su corazón sería bueno que aportaran hoy aquí al final de este vídeo le he puesto el enlace de go phone me ellos tienen una página que se ha abierto precisamente para recolectar estos recursos y que podamos verdad ser parte de la sanidad de esta criatura dios es el que hace los milagros es el que hace la obra obviamente pero a veces ponen nosotros los seres humanos esa posibilidad de que podamos poner nuestro rarito de arena y hoy es un buen momento para eso voy a poner nuevamente la madre para que sea ya que nos cuente un poquito de la condición especial de la niña qué tipo de enfermedad que ella sufre y en qué consiste su condición que ella tiene a supuestamente los tendones le hacen huesos pero cada tendón que se le va haciendo huesos su movilidad donde se le va haciendo huesos su movimiento se le va paralizando hasta no hacerse el tendón hueso porque a ella le salta del cuerpo entonces este ella cuando era cuando tenía un año y medio a ella la diagnosticaron con esta condición nos dijeron que poco a poco ella iba a ir empeorando porque hasta ahorita pues no existe la cura nada más pues en pensilvania es donde le pueden ayudar con el tratamiento porque por cura no lo hay pero este cuando menos para que mi hija viva un poco más tiempo con nosotros bueno como bueno tal vez haya una una bendición de dios que ella sale porque los médicos pueden decir una cosa y uno este y dios dice la tiene es el que tiene la última palabra y como padres tenemos la esperanza de que llevando a mi hija a persilvania ella va a sanar o nos va a durar más tiempo porque sería tan difícil ver que como ve mi niña está colectada en una sonda supuestamente ya aquí en él en este en atlanta ya no se la pueden poner porque su condición que ella tiene reproduce huesos en todo el cuerpo en la parte de aquí del pechito ya tiene está está llena de puros huesitos como de este y ya no pueden ponerle la sonda en la planta es muy duro cada vez de que se necesita cambio de las ondas porque sufre demasiado mi hija ya no pueden ponérsela y la única opción que me dieron es que en persilvania le tienen que hacer un tratamiento primero terapia en la boquita porque ella no abre su boquita por eso mismo no pueden hacerle aquí el tratamiento porque ella necesita primero ejercicio que le den ejercicio en su boquita para poder hacer el proceso ella necesita que le pongan su sonda por el estómago pero por debido a que ella no abre su boquita y necesita que tener ejercicio que hacerle terapias este no pueden ponerse entonces que pasará el día de mañana que ya no puedan ponerle eso sería bien duro mirar a mi hija que ya no puede alimentarse y como padres les suplicamos a toda la gente que está mirando este vídeo que se toquen un poquito el corazón que nosotros como padres suprimos tanto con esta niña desde hace nueve años este y que yo sé que tienen un corazón bien noble y que toda la gente que está mirando va a poner un poquito de su parte que dios los va a bendecir porque de veras como padres les pedimos un poquito que se toquen su corazón y que se pongan a fijar lo que estamos sufriendo con esta niña porque necesita también un tratamiento de en la de su dientadura y no pueden hacerle nada porque necesita como les digo este terapias en su mandíbula para poderle hacer todo lo que tienen que hacer en su dientadura porque los médicos tienen miedo de que le peguen una infección y entonces qué va a pasar cuando le peguen una infección en su dientadura pues ni queremos saber qué pueda pasar solamente tenemos fe en dios yo me yo al principio cuando me dijeron que que mi niña ya no podían hacerle nada yo he caído muchas veces en el hospital por la estrés la que tengo me da ansiedad me da depresión me da de todo entonces yo lo único que era llorar pero a un día me quedé pensando dije yo no voy a dejar a mi hija morir yo voy a buscar hasta en los medios para llevar a mi hija donde me dicen y yo sé que con toda la gente que está mirando mi caso y la gente que me conocen todos estos años de sufrimiento que yo he sufrido con mi hija este saben lo que que yo necesito que yo necesito la ayuda porque yo sé que mucha gente se está colectando mucha gente que me conoce que nos conoce que somos hemos sido buenos padres con ella la hemos adorado y quién va a querer que su hija ya no haga remedio para ella pues por eso mismo yo me paré y dije no yo tengo que buscar ayuda hasta donde hasta el mundo entero porque mi hija tiene que tener su tratamiento y por eso fue que yo me levanté y dije no tengo que buscar a luz maría porque esa muchacha es una muchacha que ayuda a toda la gente toda la gente entonces me paré y dije es el momento de hablar a la luz maría para que ella se comunique conmigo y me haga saber lo que estamos pasando y pues así es como vamos a ir y en los son por medio de tanta gente que nos va a ayudar porque yo sé que nos vamos a ir porque yo sé que tanta gente que nos está mirando yo sé que se va a tocar su corazón como padres y nos va a donar de a poquito a poquito pero nos vamos a ir a persilvania con mi hija y el día de mañana que si dios me la recoge cuando menos voy a estar tranquila porque hice lo imposible para llevar a mi hija a donde me dijeron como también me entrevistó el primer impacto y les dije que con ayuda económica yo me iré hasta el fin del mundo con yo y su papá porque este la adoramos quien va a querer que su hijo esté enfermo o que digan ya no podemos hacerle nada es como acabarse el mundo entero para nosotros la vida y por eso por medio de esta entrevista les suplico a toda la gente que me está mirando que se toque el corazón que dios se lo va a agradecer y nosotros también pero por favor toda la gente que mira porque yo sé que habíamos puesto en el este en la cuenta que cinco mil pero este si estaba donando la gente bien pero cuando empezamos a ver supuestamente cuánto era tenemos que llegar a rentar allá a buscar renta a pagar los medicamentos que le hagan a la niña y tenemos aquí esta casa rentada no es de nosotros pero aquí tengo mis dos hijos ellos se van a tener que quedar aquí entonces pues tenemos que estar cubriendo los gastos de aquí de la renta y de la renta donde nos vayan a salir y los tratamientos entonces por eso yo le hablé a luz maría y le dije luz maría yo pienso que este que con cinco mil no vamos a hacerla el mejor mental porque este ya que la gente nos está ayudando que vamos a hacer nosotros con cinco mil no realmente para para otros estados george es mucho más económico que otros estados para otros estados cinco mil dólares no les va a alcanzar mucho tiempo entonces para los para los que recién se están conectando verdad igual le digo le digo estamos presentando el caso de yasmín una criaturita de apenas 10 años que de sus 10 años ha pasado nueve años de tortura nueve años de sufrimiento por alguna extraña razón dios permitió que naciera con una enfermedad sus papás han tenido que lidiar con esta situación por todos estos años y pues con ayuda de dios han salido adelante pero ellos no pierden la fe de que sea posible de que ocurra un milagro y que la niña pueda salir adelante de esta prueba en el peor de los casos decía la madre hace unos minutos la escucharon verdad si dios decide recogerlas y llevársela pues ellos están conscientes de que la niña estaría en mejor lugar pero al mismo tiempo no se quieren quedar con esa intranquilidad de decir pudimos hacer más y no lo hicimos ellos están agotando todos los recursos quieren hacer hasta lo último humanamente posible para del día mañana poder decir hicimos lo que pudimos y al final pues dios dios dispuso no pero hoy corresponde a nosotros sabemos de que para una familia de escasos recursos es muy difícil decir agarro mil dos mil cinco mil de un lado y de otro no se puede no existe esa posibilidad verdad eso sólo lo pueden hacer las personas adineradas para familias normales como nosotros nos toca siempre verdad buscar alternativas y ellos están ahora apelando al buen corazón de la comunidad para que seamos nosotros los que pongamos nuestro granito de arena y que la pequeña yasmín puedas recibir ese tratamiento que necesita para llevar esta carga tan dura de una manera más fácil verdad y si dios lo permite pues que un día podamos dar contar el testimonio públicamente y decir ya el milagro ocurrió verdad pero en todo caso depende de nosotros ayudar depende de nosotros a un granito de arena aquí les he puesto el enlace de go phone me y vamos a ver las imágenes finales de yasmín ahí está mire les quiero demostrar su tipo de condición que ella tiene para que se toque en su corazón ella era una niña que podía caminar pero ya ahora ya no puede caminar porque su condición que ella tiene se le sube y de cómo se le hacen sus tendones hasta que no brotan de su cuerpo todo su cuerpo está así y lleno de de huesos que se le saltan para afuera y estos son los tendones que ella tiene pero se le hacen yudos ya cuando se le hacen yudos le brotan hasta afuera y es un dolor enorme que ella tiene en todo su cuerpo y está así como le ven atrás en su pancita ya está bien dura aquí sus piernitas ya tiene unas bolas grandotas por eso ya la dejó de que no puede caminar este y pues bueno hay ahora pues sin el día que no le puedan poner las ondas en la planta que sería de mi hija entonces antes de que suceda ese es eso que dice que puede hacer de que ya no se la puedan poner pido ayuda antes de que pase eso para llevármela hasta persilvania yo como digo estoy dispuesta a dejar todo este por mi hija a irme al fin del mundo pero que la gente me apoye y el día de mañana que mi hija sane o no sabe si me la quiere recoger o no pero les voy a dar muchas gracias a toda la gente que me apoyó porque pues nosotros tenemos todas las fuerzas del mundo pero no tenemos dinero exacto esto es lo que más que nos importa tener pues económicamente para movernos y para hacer todo lo que se pueda al alcance de nosotros perfecto mudarse para pensilvania significaría tener un lugar estable donde llegar un lugar permanente porque no pueden andar rodando de apartamento en ni de casa en casa debido a la situación de la niña eso implicaría un gasto de entrada colocar algún servicio utilidades para que ellos puedan sobrevivir también significa tener los dinero para los medicamentos la movilización porque recordemos que el transporte verdad incluso gasolina rentar carro lo que sea siempre hay que hacer un gasto así es que depende de nosotros mi gente por favor vamos a apoyar a esta familia de nuestra comunidad hoy son ellos mañana podemos ser nosotros y como padre les digo es que es duro es conmovedor ver una criatura que a esta edad se encuentra en estas condiciones tan duras por qué razón porque lo que tenemos niños pequeños así como ella los vemos normales corriendo andando a bicicleta los vemos jugando normalmente y en el caso de ya min por razones ajenas a su voluntad ella está en una posición diferente así es que depende de nosotros darle una manita a esta familia y no solamente basta con sentir piedad o compasión porque muchas veces creemos de que eso es suficiente no eso es un gran paso porque eso nos hace humanos pero después de eso también hay que aportar si podemos ya cuando de verdad no se puede entonces si las oraciones dios la recibe y las y los buenos deseos dios lo recibe porque sabe que realmente estamos imposibilitados pero aquí en eeuu aunque sea un dólar cinco dólares diez dólares todos podemos poner un granito de arena así es que todos muchas veces uno gasta más en un en sentarse en un plato de comida rápida que en poner una una ayudita a alguna causa buena así es que bueno ahora los invito para eso muchísimas gracias mi gente por haber estado conectado a este facebook live de todas estas cientos de personas que han estado viéndolo este vídeo de los miles de personas que al final van a ver este vídeo muchas veces nuestros vídeos pasan de 100 mil 200 mil visitas pónganle que cada persona donar un dólar imagínense qué maravilla qué maravilla haríamos pero para los que todavía verdad creen que son que que no es necesario créamelo hasta que no se llega por cierto si ustedes no confían en las redes sociales si ustedes no confían en las páginas de gofomi si ustedes tienen miedo de meter su tarjeta su información porque mucha gente es así se vale se respeta pídame en privado la dirección el teléfono de esta familia yo se los comparto con gusto no puedo poner dirección y teléfonos en público porque no es nuestra política para evitar extorsiones estafas lo que sea sabemos que hay gente mala en el mundo y hay gente desalmada y no es nuestra política poner esta información en público otros lo hacen nosotros no para proteger la familia pero si en privado me mandan un mensaje y me dicen yo quiero visitarlo con gusto yo le mando la información el teléfono la dirección para que usted personalmente venga y le den la la donación en sus manitas a ellos y hasta quizás sería mejor porque sabemos que gofomi cobra una comisión también entonces sería mejor si usted le entrega la platita en efectivo a ellos o se busca otra alternativa si alguien dice estoy en otro estado buscamos western union monigran opciones de sobra y ustedes déjenme saber cómo quieren ayudar y yo les informo a la familia cómo ustedes pueden hacer su donativo lo importante no verdad gracias mi gente por haber estado conectado a este facebook live que dios los bendiga hoy es jasmin mañana podemos ser nosotros o uno de los nuestros y sería muy doloroso ver uno de nuestros hijos en esta condición dios no lo permita pero le puede pasar a cualquiera esa es la verdad en este mundo es así así es que gracias compartan este vídeo y apoyamos a esta noble causa por favor más tarde en el noticiero de mundo hispánico vamos a darle nuevas imágenes otra breve